Reforzar y mejorar la atención a las personas que se ven involucradas en enfermedades incurables o progresivas es el objetivo del nuevo plan de cuidados paliativos 2017-2020. Se calcula que más de 8.000 enfermos necesitan esta atención en nuestra comunidad, por ello es muy importante atender sus problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Este plan está dotado con 60 millones de euros. Inicialmente supondrá la creación de un equipo de soporte y atención domiciliaria en el área de salud de Soria y un importante esfuerzo en formación tanto en particular en atención primaria, también de los propios equipos especializados. Haremos un esfuerzo adicional en la formación en cuidados paliativos pediátricos. Este plan se ha diseñado en consonancia con las bases establecidas por el Sistema Nacional de Salud y en colaboración con grupos de profesionales, médicos, enfermeros, farmacéuticos, trabajadores sociales, sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes. En Castilla y León más de 300 profesionales se encargan cada día de mejorar la atención de los enfermos incurables.